¡Ah! ¡Voy a tope! Ahora que nada me pregunto, dejo morir al morimundo No tengo fe, no espero nada, no tengo nada que demostrar ¡Eh! 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 ¡Alea y hasta es! Voy a tope de a motivo, papi dime qué más puedo hacer ¡Eh! 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 ¡Alea y hasta es! Échate un baile y una risa, dime qué más vas a hacer No pintamos nada aquí, solo estamos porque sí Damos pena hay que matar, estamos perdidos, no busques más Pa' que llora pudiendo reír, no sigo vivo para sufrir Aquí a la freca esperando el fin, la vida es puta, quieres un fin Paso de un disc en la miseria, paso de todo, soy milenial Me descojono de la situación, porque si no me da un telele Depresión con diversión, alegría no te duele Ejejejejeje, alea que hasta es Voy a tope tu motivo, papi, dime qué más puedo hacer Ejejejejeje, alea que hasta es Échate un baile y una risa, dime qué más vas a hacer Dime quién, dime quién, quién se enrolla bien ¿Quién se enrolla bien?